izquierda no por ser de izquierda te autoriza mentir a lo mejor calife tiene mucha razón en lo que puede pensar de tatiana croutier en la parte política pero cuando hay una difamación que me parece que esto es el punto o hay un acto en donde dice algo que no puede comprobar es ahí en donde se rompe e incluso se invalida en la crítica y el análisis tatiana croutier es una persona es un personaje que como todos los que son personajes públicos que están en la política están abiertos a que se les escudriñe ya que se les critique de su pasado político de sus intenciones actuales de todo pero eso es una línea que no tiene que traspasarse a otra en donde tú inventes algo que le haga un daño moral a una persona eso no se vale no se vale en la derecha no se vale en la izquierda no se vale en ningún lado así es no hay entonces me parece que hay momentos en la vida de las personas que son personas que tienen mucho talento que tienen mucho conocimiento que llega a crecer tanto el ego que cuando opinan o cuando están dando un análisis ese ego hace que se nublen muchas otras cosas y entonces qué es lo que pasa pues que se descalifica aunque la crítica en cierta medida haya sido real o verdad cuando ya entras en un terreno que no tienes que pisar que no tienes derecho a pisar se descalifica todo lo demás yo no dudo que tatiana cloutier tenga sus asuntos no si irlanda puede ser que haya hablado de no hablado de su vida habló de su trabajo en economía pero si hay un procedimiento jurídico me parece que tendría que probar lo que dijo en economía fue algo suficientemente fuerte como para que tatiana lo denuncia y es algo que tiene que probar o sea no podemos hablar sin probar las cosas no podemos decir las cosas sin tener un sustento me explico y el que seas jalife el que seas quien seas no te autoriza para hacer algo así o para decir algo que no puedes probar ahora si el jalife tiene como probar que presente las pruebas en el juicio me parece que tiene que llevar un procedimiento y tiene derecho a defenderse y seguramente se defenderá y si se defiende y sale victorioso pues perderá tatiana y ganará jalife de lo contrario pues no pues ahí está o sea el punto es la responsabilidad que tenemos cuando hablamos dice dice luisa ma con todo respeto al señor jalife desde que escuchó desde que escuchó a daniel stuling perdí un poco de creibilidad en él pero pues si es muy importante su voz lástima dice lila tutsi defender la denostación y el daño moral con la bandera de la libertad de expresión no es válido gracias por tu análisis jonathan muy bien pues bueno ahí está vamos a ir a otro porque es importante